Tengo un problema esta noche, ¿por qué no llamas? ¿Por qué no coges todos los relojes? Pasan ya de las doce Vuelvo a ponerme pijama, en un día a la cama Me vuelvo a acostar sin noticias ni pistas Mira que eres lista Y dices, dices, dices Que no me ponga triste Que me tranquilice Que deje el tiempo pasar Y dices, dices, dices Que no pienso cosas raras Y que me quede ahí Mientras te aclaras Siento decirte que no Estoy con adivinanzas Y no quiero rampas Que me atreves en el corazón Siento decirte que no Estoy para andar con tonterías No quiero apostar sin garantías No quiero llorar Para que luego tú te rías No quiero promesas No quiero caricias No quiero caricias Con fecha de caducidad Ya me he quitado el pijama Con esta mañana Que vuelve a pasar Sin que suene el teléfono Es peor Y un solo mensaje lleno Y dices, dices, dices Que no me ponga triste Que me tranquilice Que deje el tiempo pasar Y dices, dices, dices Que no piense cosas raras Y que me quede ahí Mientras te aclaras Siento decirte que no Que no me ponga triste